Y es que asambleístas de demócratas están confirmando un plan por parte del gobierno nacional que busca desestabilizar la gestión municipal con una nueva denuncia interpuesta por un concejal. Se investiga el delito de estafa, una nueva denuncia pese en contra de José María Leyes, esta vez por un presunto préstamo de dinero que no devolvió al concejal demócrata de Colcapirua, David Suárez, por una suma de 1,3 millones de bolivianos. La denuncia fue sentada ante el Ministerio Público. La asambleísta demócrata Lineth Villaruel afirmó que se trata de un plan organizado desde el gobierno nacional para desestabilizar la gestión municipal. Sin embargo, reiteró que la estructura de los demócratas está sólida y negó que exista división. Vamos a esperar que esto se dilucide en la justicia. Presumimos que tiene un ton político, puesto que el concejal ha abandonado las filas de demócratas hace meses y se ha sumado a las filas de unidad nacional, según tenemos entendido. Hemos visto videos y fotos en los cuales él está jurando a unidad nacional. Otro asambleísta departamental calificó la denuncia de oportunista y política. Espera que la nueva denuncia sea aclarada en la justicia, pese a la falta de confianza en el sistema judicial del país. Creemos como se trata de una persecución realmente judicial y hay una decisión política del MAS de impedir el retorno de José María Leyes a la alcaldía de Cochabamba. Lógicamente van a haber denuncias con fundamento, denuncias sin fundamento. José María Leyes en relación a la nueva denuncia escribió en su red social que no conoce al concejal David Suárez, quien aparentemente habría pasado a filas de unidad nacional, según lo referido por asambleístas demócratas.